¿Quieres aprender a hacer unas escaleras con entrada secreta muy fácil y rápido? Primero hay que construir nuestras escaleras de preferencia que sean 3 Y para arriba que sean 4 de esta manera, por supuesto que sí Y obviamente las rellenamos Para poder hacer que se vea mejor Pues bueno, le podemos poner una piedra en cada lado de las escaleras Lo primero que hacemos es romper 2 escaleras que estén simplemente en el centro de esta forma Y 5 para adentro, 1, 2, 3, 4 y 5 De esta manera tiene que ir quedando De preferencia cerramos aquí para que pues obviamente sea una entrada secreta Luego rompemos 2 más hacia los lados de esta manera Para que podamos tener el espacio suficiente Y otros 2 hacia abajo Ahora vamos a utilizar piedra labrada Y un pistón pegajoso viendo hacia arriba en la esquina derecha Y después 2 pistones pegajosos seguidos Se tiene que ir viendo así Posterior a ello un repetidor de redstone con máximo de ticks simplemente Y luego un observador simplemente lo pones desde arriba y que se vea así Luego ponemos 2 de piedra labrada del lado en donde no había nada todavía Y ponemos un repetidor de redstone viendo hacia el primer pistón que pusimos Con máximo de ticks también Y luego cableamos con polvo de redstone hasta la siguiente esquina En esta siguiente esquina volvemos a poner piedra labrada Ponemos polvo de redstone otra vez y seguimos rodeando hasta encontrarnos con el repetidor Y bueno ponemos el observador de esta manera desde acá pegados Para que el observador esté viendo hacia esta dirección Básicamente en esta esquina donde está esta piedra Agujeramos el tercer bloque de abajo para arriba De esta forma y ahí cableamos con redstone Y esto nos va a llevar a la palanca que debe estar aquí para poder abrir y cerrar el mecanismo Ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar todo con el material que elijamos Obviamente nosotros en estos momentos elegimos madera Obviamente donde están los pistones tienen que ir escaleras Porque esto es donde obviamente va a cerrarse y abrirse la puerta secreta Entonces así se tiene que ver Como te das cuenta ya estará funcionando el mecanismo a la perfección Te preguntarás Raba pero ahora como desde afuera puedo abrir Ponemos piedra en todos lados asumiendo que esto es una pared completa En el tercer bloque colocamos un caldero con agua De esta forma y esta va a ser la señal para abrir y cerrar la puerta Del otro lado un comparador como te das cuenta Simplemente viendo hacia allá Ahora conectamos con polvo de redstone Un repetidor y simplemente dos de redstone hacia la izquierda A la redstone de adentro Ok nada más rompes este bloque de la derecha Y automáticamente puedes conectar con la redstone de adentro De esta forma Es maravilloso porque cada vez que tú agarres el agua Se va a abrir la puerta secreta Y cada vez que tú presiones la palanca Se va a cerrar Entonces un mecanismo muy muy interesante Claramente pues cada quien decora como quiere su sala Aquí puedes tener la sala de lo que quieras De cofres o de lo que tú desees básicamente Esto ya es decoración de parte tuya También no se te va a olvidar suscribirte al canal Y activar esa campanita De esta forma no te vas a perder ningún video de minecraft Así que todo el mundo suscribiéndose Y nos vemos en el siguiente video Rábanos Adiós